¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Es lunes 5 de septiembre y los estoy esperando acá en Las Vegas a todos ustedes. Lunes 5 de septiembre. Aquí los estoy esperando en Las Vegas, en la Iglesia de la Divina Misericordia. 38-44, Meadows Lane en Las Vegas. Es Meadows Lane, no Meadows Lane, en Las Vegas. Vengan todos, miren las personas que me trajeron chocolates de Suiza. ¡Suiza se dice! ¡Comenten, pues! Y una de las chocolates que veía yo aquí, eran unas, se llaman Swedish Chocolate Ball. Ball, o sea, es una bola de chocolate, ¿ok? A ver, ¿dónde está? Aquí está, una bola de chocolate, ¿ok? Y para agarrar energía, me la quiero probar, ¿ok? ¿Puedo? No comenten, pues. Me voy a comer una bola de chocolate de Suiza. Madre, si no se quiere abrir, ¿ok? Vengan todos a verme, aquí estoy, ¿ok? A ver. ¡Ay! La gente me trae de todas las cosas. A ver si no me empacha esto. Ayer me empaché con una cosa que me trajeron. Está bien rico. Nuevos días a todos ustedes. Está riquísimo. Es esa pareja. ¿Los vieron ustedes? Vengan todos. Aquí estoy esperándolos, en Las Vegas. Está bien rico esto. Y luego, una familia me trajo esta cosa de Turquía. Es para bendecir con agua bendita. Están viendo así. No, así voy a andar con esto bendiciendo. De hecho, alguien me habló y estaba preguntando que si bendizco yo casas a domicilio. Pues ni modo que me traen la casa. Dicen, Padre, ¿tú bendices las casas a domicilio? Pues ni modo que me traen la casa. ¿Quieren ver las otras cosas que la gente me trae? Está bien rico esto. El otro chocolate, la primera es la bola que me comí. ¿Ok? Y la otra es Swedish Vacuum Cleaner. Es la Sueza Vacuadora. ¿La vacuadora? ¿Cómo se dice Vacuum Cleaner en español? ¡Comenten, pues! ¿Por qué no están comentando? ¿Cómo se dice la vacuadora? ¡Qué rico! ¿Cómo se dice Vacuum Cleaner? ¿Una vacuadora o aspiradora? ¿Cómo se dice? ¿Por qué no están comentando? ¿Es vacuadora o es ¿Cómo se dice? ¿Vaqueadora o aspiradora? ¿Vaqueadora o aspiradora? ¿Por qué no están comentando? Están conectados y no han comentado nada. Tienen que comentar llegando y comentando. miren tengo bien muchas perras ¿Ok? Que la gente me ha traído ¿No? Muchas perras ¿Ok? Así se dice son perras o perras con un R o un o doble R y luego miren también me me traen vinos muchos vinos ¿Ok? La gente me cree bien chupitos miren cuántos vinos ¿Ok? Acá también ¿Ok? No miren más más vinos más vinos miren todo esto está relleno de vinos ok miren ustedes creen miren más vinos wow más vinos donde quiera ay no esto se me cayó para abajo miren cuántos vinos la gente me cree bien chupitos acá vino acá vinos ok porque porque el que vino y no toma vino pues entonces a qué tingados vino ¿Cómo están? comenten pues llegando y comentando ajá llegando y comentando hello hello llegando y comentando miren cuántos paquetes hice para todos ustedes ¿No? hoy en la mañana estaba yo en buena friega tenemos San José dormidos la Virgen de Satanudos San Benito todo tenemos nosotros ok vengan todos ustedes vengan vengan hola buenos días buenos días buenos días bienvenidos wow bienvenidos bienvenidos acá tienen su casa ustedes acá tienen su casa bienvenidos estoy tan feliz nosotros venimos de Colorado a nos esperamos bienvenidos yo quiero con mi cita con usted padre mandé tengo una cita que usted me dijo que viniera ay sí a qué horas te dije a qué horas te dije a las diez a las diez a las diez usted me dijo que viniera ok de qué vamos a hablar de ok ok sí sí no hay problema ok te esperas un ratito sí padre ok o llevas prisa no la prisa yo no tengo nada por esperarlos ay qué bien estoy feliz eres de las millas porque hay mucha gente que viene que llevan bien mucha prisa no padrecito yo no yo puedo esperarlo y entonces yo me espero y le digo a mi hijo que vaya a recoger a mi hija sí está cerquita ¿dónde está tu hijo? aquí está afuera ok sí no diga sí ¿cuánto tiempo más o menos ocupas para hablar como media hora? padre padre sí sí padre ve ok ok qué bien media hora ¿va a ser suficiente de tus problemas? ¿o ocupas más? pues si me da más para mí mejor padre ok pues trata de ser breve y con resumen ok si puedes está bien padre sí ¿media hora ¿va a estar bien? sí está bien fabuloso está bien yo me espero padre no pero dígale a tu a tu hijo que vaya por tu hija y ahorita regresas y hablamos sí sí padrecito gracias de todos tus problemas ay sí padre ay cómo lo amo ok fabuloso ok entonces aquí te espero ustedes quieren saludarme quieren una foto bendición ok pues vengan vengan ya me comí ya me comí el chocolate la bola sí buenos días ¿se llama la bola suiza? chueca chueca sueca sueca ok fabuloso ok no pues bienvenidos yo vengo de Bolivia cochabamba arriba cochabamba yo por el bus siempre le veo y escucho las mitas que usted que bien gracias por darse el tiempo de venir ¿te gusta una fotito? sí ok está padre por favor ¿ocupa esa ayuda? yo estoy bien ¿quien puede que me pueda sacar la brita de mi con él por favor? sí sí bien dígan chis otra bueno muchas listo sí que Dios los bendiga encantados encantados mi papá de Bolivia bienvenidos gracias por estar ¿ya gusgearon de algo? ahorita 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 padre gusguen gusguen sí 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 surtense de todo en Bolivia no hay en Virginia menos pero usted tiene que ir a Virginia a visitar sí claro ¿cómo estás? encantado bienvenida ay qué hermoso bienvenida foto 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 oh sí ok mi mamá no lo va a creer porque yo agarro las cosas y se las mandó a México y se terminó el aceite y se está terminando todo y le digo que no lo use así y le ha ayudado y mucho y a mí la asiática me pone que no puedo caminar y lo hago y rezo y se me quita para mí se me quita bendiga bendiga y me pone que no puedo ni pisar del dolor y es muy fuerte el dolor y ya me ha pasado dos veces que yo me sobo en forma de crucecita y luego rezo el Padre Nuestro y a más tarde me empieza a poner caliente caliente y otro día no tengo dolor ay bendito Dios entonces recomiendas el paquete claro es maravilloso es maravilloso a mí me encanta y a mi mamá no se diga ella se termina todo todo ay bendito Dios sí y muchas gracias Padre Nuestro estoy temblando porque tengo nervios ¿de qué amor? de usted ay no que bien que se dieron el tiempo de venir son tus hijos sí ah bienvenidos muchas gracias si me le puede dar a él una bendición o algo ¿por qué? para que se le quite eso pero está aquí eso es lo que cuenta ¿quién te hace el pelo? es que vivimos en Colorado hay en Colorado una mujer me lo hace ah ok wow es increíble sí gracias y luego te pones arretes en la nariz también ah ¿tú solito te los pusiste o alguien? no ahí fui en Colorado un piercing shop ah ah ok ¿y por qué no tienes uno aquí? me quiero poner uno aquí aquí también ok ahorita donde quiera se ponen hasta en el ombligo vino una y tenía arrete en el ombligo sí ¿has visto arretes en el ombligo? y en todas partes ¿de veras? sí se ponen ahorita arretes en todas partes ajá padre no ajá 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 nervio asiático o asiático no comenten pues la gente no comenta ¿por qué no están comentando? llegando y comentando ¿ah? llegando y comentando ok ¿y es tu otro hijo? sí un poquito tímido y muy genioso ¿muy qué? muy genioso ¿qué es genioso? el carácter bien bien difícil pero está aquí ¿sólo tienes dos hijos? sí ¿y tu viejo? ok que salga también el viejo ajá no pues qué bien que se dieron el tiempo de venir ¿me trajo algo? un recuerdo es de Bolivia la llamita oh sí la alpaca sí y un chocolate de allá y un chocolatito wow muchas gracias estoy tan agradecido con usted muchas gracias no muchas muchas gracias estoy tan agradecido no miles de gracias ok bueno ¿podemos tomarle? claro gracias claro claro yo también aquí los estoy esperando en Las Vegas en la iglesia de la divina misericordia vengan todos ok nos tomamos una foto y tú por ahí vengan vengan todos ok no muerde no muerde no muerde no muerde aquí aquí ahora vamos para allá sí ¿salió? sí ok fabuloso gracias pues que Dios que Dios los bendiga pues que Dios los bendiga tengan bonita estancia en en Las Vegas que Dios los bendiga gracias sí aquí tienen su casa sí Dios los bendiga una selfie claro Dios te bendiga luego vamos a volver acá tienen su casa aquí los estoy esperando todo el día hoy 5 de septiembre vengan todos el lunes 5 de septiembre aquí a Las Vegas no 3844 Meadows Lane en Las Vegas vengan todos